Es con la voz de la Biblia, la que oye el mundo. Buenas tardes. Tremón de Navidad, los mil premas, que Juan de la Cruz escribía. Que al cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, no abrió sus brazos vellos, y muertos se ha quedado, ha sido de ellos. El pecho del amor muy lastimado. En nombre de la Escola Cantor, de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Olievo, y de su director, don Leóncio, os deseamos todos una feliz amistad. Comenzamos con Ave María. Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Eres bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Tropes, donos, el Señor se acerca a todos. A todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Mi boca alaba al Señor y todo ser bendice su santo nombre. Aleluya, aleluya. Ven, Señor, ven, no tardes. Libra de sus pecados a tu pueblo, a tu pueblo Israel. Aleluya, aleluya. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. 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 Amén. ¡Gracias! Améste, fidelis, presentaos fieles, exultantes de alegría, venid, venid a Belén, vez al nacido, al rey de los ángeles, venid, adoremosle, venid, adoremosle, venid, adoremosle, venid, adoremosle. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Dulce Belén, hoy nuz el día de tu gloria, dulce Belén. En ti ha nacido el sumo bien y tus fulgores celestiales traen la dicha a los mortales, dulce Belén. Dulce Belén, hoy nuz el día de tu gloria, dulce Belén. Dulce Belén, hoy nuz el día de tu gloria, dulce Belén. En ti ha nacido el sumo bien y tus fulgores celestiales traen la dicha a los mortales, dulce Belén, dulce Belén. En ti ha nacido el sumo bien y tus fulgores celestiales traen la dicha a los mortales, dulce Belén, dulce Belén. ¡Haz! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!